Lo sé, lo sé mi amor, que igual que yo, estás muy triste Y hay mucha razón para que el corazón así deba sentirse Ya ves, no lo quise yo, el destino decidió que tenía que marcharme Y confuso quedó nuestro romance Y se quedó conmigo todo este cariño que no pude darte Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío, de verdad, qué lástima Lástima de amor, no te olvidaré jamás Si cambiara mi suerte, si alguna vez vuelvo a verte Si cuento contigo, si aún me quieres Desde ahora estoy dispuesto a luchar, para no perderte Lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, lástima de amor, que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, no te olvidaré jamás Porque tu recuerdo siempre será mío, de verdad, qué lástima Lástima de amor, no te olvidaré jamás Al principio me hiciste tu amigo y después tu amante Y sin saberlo jugabas conmigo a mi espalda y delante Confiado te daba mi amor, lo mejor de mi vida Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos vi un títere, títere, un títere Manejado a tu antor, a tu capricho En tus manos vi un títere, un títere, un títere Yo te di lo mejor, y tú lo que quisiste Todo fue como un sueño muy bello en el cual yo era un príncipe El castillo en el que tú reinabas era mi corazón Confiado te daba mi amor, lo mejor de mi vida Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos vi un títere, un títere, un títere Manejado a tu antor, manejado a tu antor, a tu capricho En tus manos vi un títere, un títere, un títere Yo te di lo mejor, yo te di lo mejor, y tú lo que quisiste En tus manos vi un títere, un títere, un títere Manejado a tu antor, a tu capricho En tus manos vi un títere, un títere, un títere Manejado a tu antor, a tu capricho En tus manos vi un títere, un títere, un títere Mira pues, que lo diría que volvería a verte Solo que, ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel que te lloro al saber que iba a perderte Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora, como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder ¿Qué pasó? ¿Dónde ha quedado todo aquel orgullo? Al final, te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste en ningún otro amor Eres la viva imagen de la derrota Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora, como yo alguna vez Ahora eres tú quien llora, como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Eres la viva imagen de la derrota Eres la viva imagen de la derrota Ya sabes lo que duele un amor perder Y ahora ves tú que que el futuro Es la viva imagen de la derrota Y ahora eres tú quien llora, como yo Que siniero nuestra viva imagen de la derrota O sea tú quien llora, como yo Ja SPANE Dimele un amorikal Lo marca las seis Y es preciso hablar los tres Y a mi rival yo invité A esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate Con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre 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 Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu amor A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Ni tu perro, ni tu amante Ni tu perro, ni tu perro, ni tu amor Y te amo Y te amo Aunque presente en este tu cuerpo Te siento fiel Y te amo Aunque me digan que amor de lejos es de perder Y te amo Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo Te amo Te amo Te amo Y te amo Te amo Aunque presente en este tu cuerpo Aunque presente en este tu cuerpo Te siento fiel Te amo Te amo Aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone y que es mejor así De continuar en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Ah, 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 ah Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Ah, 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 ah Ah, 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 ah El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada Su riqueza comparada con lo que a ti te di Verás que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Su riqueza comparada con lo que a ti te di Verás que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada Su riqueza comparada con lo que a ti te di Verás que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Que vivir en soledad ¡Gracias! Yo no sé quién pierde más De tu amor ya nada quiero Te lo digo con franqueza Nada quiero de tu amor Nada quiero de tu amor Te lo digo a ciencia cierta La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Con el alma en la mano Te lo digo esta vez No me importa tu llanto Tu regreso es tan falso Como fuiste una vez Que te amaba yo tanto La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Con el alma en la mano alma en la mano, te lo digo esta vez, no me importa tu llanto, tu regreso es tan falso como fuiste una vez, que te amaba yo tanto, la tristeza que me diste, con el tiempo se ha borrado ya no existes para mi, ya no existes para mi, y mentir seria un pecado ya no existes para mi, ya no existes para mi, y mentir seria un pecado la lista